Don Pedro toma un sorbo sin miedo. Agua 100% potable. Dice que confía en el origen del agua que corre por el arroyo. Ese es el producto de los árboles. Son los captadores de agua. Ellos lo toman, lo filtran y sale por el venero. Desde el aire se observan las siluetas de los arroyos. Parecen serpientes, de ahí el nombre a la comunidad, Viborillas. Está junto a la Jusco, en el sur de la Ciudad de México, en el ejido Magdalena Petlacalco, Alcaldía Tlalpan. Tiene paisajes que son dignos de una postal. Desde hace cinco años, ahí los ejidatarios reforestan. Plantaron 20.000 pinos. Los árboles grandes cuidan su crecimiento minuciosamente. Y a los árboles grandes también los resguardan, para evitar que sean víctimas de los talamontes. Esa fue nuestra principal preocupación, que generando y sembrando y reforestando, tendremos más opciones de tener agua. Aquí si es 100% no tenemos tala, lo hemos cuidado. Para mantener con vida este paisaje, los asesora la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. También cuidarlo de las plagas, cuidarlo de los cazadores furtivos de animales. Y eso yo creo que también queremos más vigilancia en estos lugares. Con esto logran que durante todo el año, el agua brote en al menos 17 puntos, para después caer en el arroyo. Todo lo que se va filtrando, aquí baja. Y miren, aquí es como tipo pantano. Todo debajo está cubierto de agua. De hecho, pisa uno en partes y se escucha como si gorgoreara. De agosto a septiembre, justo en la temporada de lluvias, la captación incrementa. Mire, la verdad es que es impresionante ver cómo están cayendo las gotas. Poco a poco el agua se va filtrando entre las rocas, entre la tierra, para caer aquí y continuar con su cauce, seguir su camino y finalmente beneficiar a las familias, a gente que vive en las comunidades aledañas. Después almacenan el líquido en esta presa de concreto y finalmente lo dirigen hacia los hogares. Mire, la silla está entubada. Es para la cocina, aquí se lavan trastes y se ocupa el agua para café, para té. El uso en las casas, dice don Pedro, debe ser con toda responsabilidad. Porque sin agua, adiós ser humano, ¿eh? Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas. ¡Gracias!